¿Qué sucede cuando un osteópata nos cruje los huesos? Bueno, este término de crujir los huesos no es exacto y además, bueno, puede variar de unos países a otros y de unas regiones a otras, unos lo llaman crujir, otros triscar, otros restallar, etc. En cualquier caso, esto no se corresponde para nada con un efecto terapéutico, puesto que la cavitación, que es el nombre técnico que tiene este ruido que oímos al movilizar una articulación, no guarda ninguna relación con la eficacia de las técnicas que estemos aplicando. Tampoco coincide con la idea clásica, la idea popular que tienen los pacientes, de que tenían un hueso descolocado y se lo han colocado en su lugar. Esto no es así. Un hueso no se puede salir de su sitio de no ser que haya una luxación, una lesión grave y las luxaciones son de atención médica, no son de tratamiento osteopático. ¿Es bueno o es malo que me crujan las articulaciones? Si estos crujidos se dan de una forma totalmente natural, probablemente esté relacionado con procesos normales de tu cuerpo. No es ni bueno ni malo que te crujan las articulaciones. Otra cosa sería que unido a este crujido, que unido a esa cavitación, hubiera un dolor. Entonces sí que habría que consultarlo. Pero esto es como la costumbre que tenemos de crujir los dedos de nuestras manos, que por cierto también habría una duda de si esto podría ser perjudicial, pero un profesional hizo un estudio cavitándose las articulaciones de una mano con respecto a la otra todos los días durante un periodo largo de años y posteriormente se demostró que no había ningún proceso degenerativo a nivel de las articulaciones. ¿Esto quiere decir que recomiende que nos crujamos las articulaciones? Pues no, porque no tiene ningún sentido. Hay muchos que dicen que cuando se crujen, por ejemplo, el cuello, si les duele el cuello y hacen un gesto y notan un clic, una cavitación, que esto les alivia, que esto les viene bien. Eso es falso. Lo que sucede es que el estímulo cápsulo ligamentario va a ocupar por un tiempo la vía de dolor y va a estar camuflando el dolor, pero el dolor persiste. Cuando transcurre el tiempo suficiente para que la vía del dolor se vuelva a recuperar nuevamente, el paciente volverá a percibir el dolor. Y además esto suele degenerar en un tic que hace que el paciente esté continuamente haciendo el movimiento para repetir. Ese crujido, ese alivio y se ha demostrado que eso al final acaba siendo un factor perpetuante del dolor. Por lo tanto, no recomiendo que estemos continuamente crujiéndonos las articulaciones en ningún caso y menos todavía si es para aliviar un dolor. El crujido articular en realidad se deriva de unas burbujas de gas que se forman dentro de las propias articulaciones. Es decir, la articulación está formada por dos huesos y una cápsula articular y en su interior tiene un líquido, el líquido sinovial que cumple diversas funciones. Una de ellas es la función de lubricante. Dentro de este espacio se forman algunas burbujas de gas que cuando movemos la articulación podemos comprimirlas y que éstas estallen y se hagan muchas burbujitas. Y esto es lo que produce el ruido, la cavitación articular, no la colocación de un hueso. Por lo tanto, hacer una maniobra y que suene una cavitación no garantiza que nosotros hayamos hecho un acto terapéutico garantizado y por el contrario, hacer la maniobra y que no se produzca la cavitación tampoco quiere decir que esa maniobra no haya sido eficaz. Lo único que nos sirve para contrastar si la maniobra que hemos hecho es eficaz o no es hacer un test previo y un test posterior a una maniobra. De aquí se puede derivar que tampoco es beneficioso cuando, por ejemplo, en los gimnasios alguien coge a su compañero para crujirle la columna. No es beneficioso. Puede ser que produzca un estímulo que parece un alivio momentáneo pero lo que estamos haciendo es ocupar la vía del dolor aquí tendríamos que entrar en términos técnicos de cómo se transmite el dolor las dos vías que hay para la transmisión del dolor la vía epicrítica y la vía protopática pero no es este vídeo un lugar adecuado para extendernos sobre estos aspectos tanto si estáis de acuerdo como si no e igualmente si queréis que desarrolle más este tema de la cavitación articular de el crujido articular, dejar vuestros comentarios en nuestro cajón y admitiremos vuestras sugerencias para ir ampliando la información de nuestro canal espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias.